¡Gracias! De momento, en el primer once solo está Lucía Corrales. El resto están las cinco esperando en el banquillo una oportunidad. Esperemos poder verlas durante el partido. De momento llevan la iniciativa, que eso es importante. A ver si consiguen marcar pronto porque también ayuda mucho que en estos partidos se pueda marcar pronto y se pueda un poquito encauzar. ¡Qué buena intervención de Fuente! ¡Ojito que avisa Noruega! Minuto siete de partido. Primera gran ocasión del encuentro y despejó bien Sofía Fuente, la guardameta de las categorías inferiores del Real Madrid porque ha tenido tiempo para pensar, para ver dónde la colocaba. Afortunadamente la respuesta de la guardameta rojita ha sido rápida y acertada porque si no podíamos tener un 1-0. Sara Ortega por la derecha, Nahara Miranda por la izquierda. Sandra Villafañe y Marina Artero son pareja de centrales. Con Marina Rivas, Olay Enrique y Vicky López en medio campo. Y Lucía Corrales, Paula Partido y Carla Camacho en frente de ataque. ¡Ojo que balón que pone Marina Arribas! ¡Ojo para Paula Partido! Intenta... ¡Ay! Se ha escorado demasiado. Ha salido a la guardameta y le ha tapado bien el balón. Quizá ha dudado un poquito. La dorsal número 20. Yo creo que no sabía si cruzar de primera. El pase es muy bueno. El pase de Marina Arribas y qué lástima que bueno. También al bote se le va. Al dejarla botar se le va. ¡Ojito al cabezazo! Bloca la guardameta. Muy bien el saque de esquina. En conecto de cabeza creo que era Marina Artero. El balón picadido abajo y la guardameta se estiró bien para blocarlo. No, no era Marina. Nos enseñan la dorsal 20 que es Paula. Paula. No, sí, sí. La realización ha enfocado a Paula. No ha sido Paula Partido la que ha rematado de cabeza. Ocasiones de gol. Una para Noruega, cuatro para España. Pero bueno, de momento sigue el 0-0. ¡Ojo Noruega! Noruega ha tenido una pero muy clara. Sí. Nosotros en la falta también la portera la taja en dos tiempos. Pero... Sí, la nuestra no han sido malas. Pero ojito porque eso... Claro, la suya ha sido muy buena. Esas cosas, ¿no? Es que solo ha tenido una ocasión. Bueno, ha tenido solo una ocasión. Pero es que si te metes ahí y se defiende bien, te puede costar un partido. Ojo como se va Villafañe. Pierde el balón. Se le fue un poquito largo el control. Se le va. Ojito como se va la número 8. Y esa falta que ha tenido que hacer Olay Enrique, que ve la cartulina amarilla, porque bueno, ha sujetado claramente a su rival. Que bueno, vamos. Se ha ido como un bisonte. Ha cogido allí. Es la capitana de Noruega, Gauspet. Que ha puesto la directa y es que la ha tenido que agarrar porque no tenía. Era una tarjeta necesaria porque si no, vete a saber cómo podía acabar la jugada. ¿Te está gustando de momento España el partido? Sí, a lo que acostumbramos a ver. A intentar dominar con el balón. Y el otro equipo sí que también, si tiene opción de ir jugando, lo va haciendo. Pero veo que, ves, el Noruega será más de contraataques. Sí, lo tienen claro las noruegas. Yo creo que no se esconden el famoso plan de partido que siempre se habla tanto últimamente. Pues es claro, el plan de partido de Noruega. Noruega, yo creo que no tiene el talento suficiente. No las estoy despreciando, pero no tiene el talento suficiente para llevar la iniciativa. España sí que lo tiene. Y bueno, España asume su papel, ¿no? Sí. Después, a intentar encontrar Noruega, lo que va a hacer es intentar que una central divida, como antes ha pasado, y robar y ir al contraataque. Confiar, ¿no? Que en un balón dividido, conducido por una central, a priori, pues bueno, la jugada tenga menos opciones de progresar y, por lo tanto, ellas tengan más opciones de recuperar y, a partir de aquí, salir a la contraataque. Los problemas que tiene para conectar más de tres pases seguidos. En Noruega le cuesta mucho. A no ser que sean pases seguros, horizontales, pero a poco que presiona España, se aturullan mucho y pierden balón. Les cuesta encontrar una compañera. Quizás las centrales, Villafañe es más la que divide, digamos, y la capitán Artero es la que pone más balones en largo. Es decir, hay un perfil de cada. Recupera España, zona de tres cuartos, es Vicky López. Va a intentar irse, media luna, balón para Carla Camacho, que bien que se quiera Carla Camacho. Gol, 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 gol. Gol de España, marca Carla Camacho, minuto 26 de partido. Qué bien, Ilvanola jugada, qué bien se fue Vicky López. Balón en la media luna, pone para Carla Camacho, que se da la vuelta con balón. Qué gran control que hace la delantera de Real Madrid, que bien se hace hueco. Y, bueno, define como lo que es, ¿no? Como una nueve con gol. Define con pierna izquierda y, bueno, ya tiene España ese primer gol. Viene de un error muy grave de Noruega, un pase horizontal, medio campo. Sí, sí, el pase. No sé si su entrenadora, Elise Brotangen, seleccionadora de Noruega, estará muy satisfecha con ese pase horizontal, porque, bueno, bien por España de la presión de recuperarlo, pero el pase, bueno, tela, ¿no? Es un poco todo, ¿no? Y el show te ha ido, nada, a un palmo de la portea. Sí, sí. He visto la reputación, la portea también puede haber hecho algo más. Es un poco todo, ¿no? Es el fallo, el no saber encontrar mejor solución y también el acierto, en este caso de España, de provocar ese fallo, ¿no? De presionar, de atosigar al rival y, bueno, pues ha puesto nerviosa y ha cometido un error que ha sabido aprovechar España para poner el 0-1. España también busca mucho, ¿eh? Muchos juegos directos. Sí, sí, sí. Estamos viendo, me ha sorprendido mucho. Me gusta. Y estoy buscando tanto, tanto por bandas. A mí me gustan los equipos que, a ver, que tienen personalidad, pero también hay que saber adaptarse un poco. No jugar a remolque del rival, pero sí que, bueno, tener recursos para poder aprovecharte en un momento dado, porque si no te sabes adaptar al rival, a la circunstancia, te puede costar un partido y quien dice un partido dice un título o un campeonato o algo cualquiera. Entonces, pues bueno, tienes que tener recursos, tienes que tener ese toque que ellas tienen de saber jugar, asociarse, combinar, pero que si tienen que jugar directo que lo sepan hacer también. Y yo creo que eso es lo que me está gustando más. Se ve cansada, ¿eh? Las jugadoras noruegas están... Bueno, es lo que tienen, ¿no? Correr tanto detrás del balón una y otra vez. Partido un poquito ahora sin control. Le vendría bien a España recuperar ese control del partido, que no se le vaya porque... Bueno, Noruega no crea peligro, pero sigue estando a un gol. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, por lo menos mientras se vaya a 0-1. Si metemos 0-2 o 0-3 o lo que sea, ya puede haber otro planteamiento, pero... Está difícil, de momento. Ahora mismo está complicado, está complicado, porque muy atrás Noruega, fíjate cómo defienden la línea claramente de cinco jugadoras, bueno, 5-4... 5-4, sí, 5-4-1 y Sesay, la dorsal número 9, descolgada arriba. ¡Uy, qué bien! Ya se o Carla, ¿no? Carla Camacho, el balón colgado de España sobre el corazón del área, despejo de cabeza Noruega y empalmó con pierna izquierda una volea Carla Camacho, que bueno, ojito porque... Podió meter un señor gol, ¿eh? Si eso se mete ahí en la escuadra... En un señor gol. Uno de los goles del torneo, seguramente. Vemos ahora a la grada, bueno, hay público, bueno, no sé. ¿Cuántos? 50. 50, 60, no sé. Sí, no creo que lleguen a 100. No. También, no sé. Seguramente a medida que avancen, pues unas semifinales, una final del torneo, puede haber más público, ¿eh? Porque a veces la gente lo que esperará es ver esos partidos donde se juegan las cosas importantes, ¿no? El título, las plazas del Mundial. Y bueno, va a llegar el partido al minuto 45. Vemos el añadido, a ver si dicen cuánto ponen o directamente va a silbar. Yo creo que va a silbar cuando la colegiada lo estime oportuno, que es ahora mismo, pocos segundos de tiempo añadido. Habrá añadido 10, 12 segundos. Ah, sí. No ha añadido más. No ha pasado nada del otro mundo en el partido. Ha habido pocas faltas. Estadísticas clave. Tenemos disparos totales 1 a 9. Yo el disparo de Noruega todavía no lo veo, ¿eh? No sé dónde ha sido. Me cuesta. Sí, en ocasión clara, ¿eh? En ocasión clara. Pero ha llegado a chutar. Es que no sé si ha llegado a... Sí, ha chutado y lo ha parado. Saques de esquina, saca 2, 1 de Noruega, 3 de España. Con mucho más peligro los españoles. Bueno, una tarjeta amarilla, ya lo hemos dicho. Cero tarjetas rojas, lógicamente. No son partidos de... En ataque, pues, cero goles por uno. Un disparo de Noruega por 9 de España. A puerta, 1 Noruega, 5 España. Disparos fuera, pues, el resto. Los que no han ido a puerta, que son 4. Al larguero ninguno. Al palo ninguno. Una asistencia de gol para la selección española. Ningún penalti marcado, ninguno fallado. Ocasiones, oportunidades claras, 0, 0. Yo creo que a España le podría contar alguna ocasión clara, pero bueno. Saques de esquina, 3, 1. A ver, en distribución, a ver si hay posesión de balón. Libres directos sacados, 0, 1. Anda que las estadísticas de la UEFA tela, ¿eh? Penaltis cometidos y portería, claro, dirán. Uno ha encajado un gol y la otra no ha encajado ninguno. El gol es en propia puerta. Brutal, ¿eh? Las faltas cometidas. 6, Noruega. 5, España. Una tarjeta amarilla, sin embargo, para España. Bueno, estamos 10 minutitos, así. 8, 9 minutos y volvemos. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Va a empezar en breve la segunda parte. Veremos si hay cambios. Bueno, tiene que ir a por el partido. Es que, cambio ofensivo, pero es que tiene que ir a por el partido. Porque es que lo que no puede ser que España, siendo superior, teniendo el partido donde lo tiene, no cabe de rematarlo. Es que, al final, el partido lo que hay que hacer es rematarlo. Porque dominarlo está muy bien, pero al final, este deporte consiste en meter más goles que el rival. De momento, sí que lo hemos hecho, pero no se vive tranquilo, ¿no? Con un gol de diferencia ante ningún rival, porque cualquier rival en una jugada aislada te puede marcar. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si ahora en esta segunda parte cerramos este partido. Toca un poquito más ahora con calma. Es Marina Artero en posición de central-diestra. Balón sobre su par, la central izquierda Villafañe. Vuelve a intentarlo Artero. Intenta tocarla por dentro. El balón es para Paula Partido, que baja a tocar en zona de interiores. Ahora sorprende por banda derecha Vicky López. Busca el regate, se va a ir por fuera Vicky. Ojito, parece que se hace un lío, ¿no? Sigue. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Pierna izquierda. ¡Qué parábola que ha hecho el balón! Y gol, 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 gol. Gol de España marca Vicky López. Jugada individual de la jugadora de Madrid Club de Fútbol. Recibió el balón en banda derecha. ¡Qué gran desplazamiento de Marina Rivas! ¿Cómo controló el balón? Se va una bicicleta, parece que se va por fuera. Puede recuperar a la jugadora noruega, insiste Vicky. Ve portería y, bueno, saca pasear la pierna izquierda y su disparo, pues, bueno, bate a la guardameta. Y es el 0-2 para España. Minuto 53. Marca España. España, goles de Carla Camacho y de Vicky López. Noruega 0-0. España, 2. Un poquito que ya vemos cambios. Esas caras me suenan, esas caras me suenan. Es Laia Martred y si no me la tapaban era Nina Pou, la otra jugadora que estaba a punto de salir. Vamos a ver aquí el talento. Mira, sale... Sí, Laia Martred por Paula Durán, Paula Partido. Lo que hemos comentado nosotros off-stream en el descanso, que nuestro cambio era Laia Martred por Paula Partido. Bien, y va a quitar a Olay Enrique, jugadora con una cartulina amarilla, que ha hecho un gran desgaste en el partido, la jugadora de Sporting de Gijón. Y va a entrar Nina Pou, talento a raudales de ambas jugadoras blaugranas. Ahora lo van a demostrar. La dorsal número 9 de Noruega, ¿qué te dice? Porque la estoy viendo correr muy... ¿Sabes? Corre mucho, pero corre aquello como pollo sin cabeza, ¿no? Sí, 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 sin sentido. Yo creo que no economiza esfuerzos. Está un poco como... No sé, malinterprete, ¿no? Pero corre como una loca por arriba. Pero realmente no le sirve para nada, ¿eh? No ha tenido ninguna ocasión, nada. Corre mucho, porque bueno, tiene físico, eso sí. Pero no le... Yo creo que le falta lo que no es el físico. Que es un poquito de talento. Un poquito de IQ, ¿no? De saber elegir qué es lo mejor en cada opción. Ojito a Laia Martred, ¡qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol de España, marca Laia Martred, Laia Martred, ¡qué golazo! Lleva el sello de la jugadora de Martoreñ. Ahora veremos la repetición, si nos la ofrece Televisión Española, si nos la ofrece la señal. Recibió la jugadora de Martoreñ en el perfil diestro, se fue para adentro. Mira cómo levanta la mirada, ve la portería y ya tiene suficiente. Balón, pierna izquierda y bueno, esa parábola que hace para entrar el balón es increíble. Mira cómo se va entre dos y cuando está en frontal del área, pues dispara y... ¿Cuántos minutos lleva Laia en el campo? Es que ha entrado hace nada, ¿eh? Sí, nada. Ha marcado... Mira, ha marcado... El gol es el minuto 62 y ha entrado en el 55. Ha tardado siete minutos Laia Martred en meter el primer gol. Se prepara otro cambio en España. Veremos el cambio completo para quién es. Se va a ir Vicky López. Y entra Raquel Íñigo en su lugar. Buen partido para Vicky López, la autora del 0-2. Balón para la punta derecha, lo están intentando por ahí. Están buscando a su extremo derecha. Ojo, buena jugada. Se va por línea de fondo, intenta poner el balón atrás. Saku del peligro España, que lo va a intentar. Va a salir España por la banda izquierda. Ojo, está Carla Camacho por arriba. Llega Laia Martred con el cohete por la banda derecha. Ojo, balón para Sandra. Ahí, para Sandra. Para Carla Camacho, que no puede hacer el recorte. Pero... Mira, mira, pasé a Laia Martred. El balón... El mes de pase a Carla y a Laia. Yo creo que no la han visto. Carla tiene ya cara de cansada. Ha intentado hacer un recorte, supongo que para terminar la jugada. Y, bueno, el balón ha golpeado en la defensora noruega. Y ha terminado un saque de esquina. Se ha precipitado mucho. Sí, sí. En el centro. Es ese partido, ya te digo, yo creo que es el partido que no nos beneficia. En el sentido de que... Bueno, es un partido de ida y vuelta. Las jugadoras están también cansadas. No es el estilo que le va a España. Pero, bueno, ahí está Laia Martred que lo intenta por punta derecha. Qué bien la han encontrado. Ojo, el centro. Pero no llega Carla Camacho. El centro era muy bueno sobre la frontal del área pequeña. Se adelantó la defensa. Que consigue sacar el balón y recupera mediante falta. Importante ser primera de grupo, sobre todo para el cruce después. Porque estas cosas... Los cruces... A veces te puedes ir fuera porque te toca un mal cruce. Porque, mira, has quedado segunda. Y la otra gran favorita ha quedado primera en el otro grupo. Y después a un partido te mandaba a casa. Entonces, Laia Martred que lo busca por banda derecha. Se asocia con Nina. Sí, esto viene siendo estos tres partidos. Después es semifinal y final. Sí, sí. Es mini torneo. España juega hoy. Juega el día 6. El viernes, 5 y media. Intentaremos estar también aquí. También hacer ese directo. Intentaremos estar todos los partidos que podamos con ellas. Que los horarios también lo permitan. Y el lunes que viene, día 9, está el último partido de fase de grupos. También al mismo horario que hoy. 8 de la tarde. Y luego semifinales desde el día 12. Y la fin... Que creo que es un jueves. Y el 15 a las 8 o 9 de la noche. Sería la gran final. Donde esperemos que esté la selección española. Ojito que va a entrar el quinto, el cuarto. Gol, 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 gol. De Lucía. Gol, 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 gol. Sí. Marca España. Marca Lucía. Lucía encuentra el premio. Ha estado muy bien en la primera parte. Un poquito más tapada en la segunda parte. Pero bueno, ahora ha aprovechado muy bien ese balón. Que ha quedado suelto. La defensa noruega ya no tenía fuerzas para llegar. La jugadora Balear sí que ha tenido esas fuerzas para llegar. A recoger el balón. Y bueno, batir a la guardameta con facilidad. Con comodidad. Ha regateado la guardameta. Nos ha ni agachado a por el balón. Nos ha quedado el balón. Era como un pase filtrado de Raquel Íñigo. Ha rebotado en una jugadora. ¿No? Sí. Hay un rebote. No sé si es en la dorsal 14 que rebota. Sí, 14. Y ahí ha pasado Lucía Corrales. Para anotar el gol. El 0-4 de hoy. Dos golitos. Made in jugadoras Barça. Iba a decir en la masilla. Pero entonces me saldrían los que dirían. Es que Lucía la habéis fichado este año. Vale. Pues Made in jugadoras Barça. Ya está. Gol de Laia Martel que fue el 0-3. Y el 0-4 de Lucía Corrales. Los otros goles fueron de Vicky López. Y de Carla Camacho. El gol que abrió el marcador. Se acaba el partido. Gran victoria de las jugadoras de Kenio González. 0-4. Están contentas. Gromean. También algunas caras de cansancio. Como es lógico. El partido ha tenido momentos de mucha verticalidad. De ir para arriba, para abajo. Poco control del partido. Ahí vemos a Magalí también. Por ahí entre las suplentes que ahora salen a saludar. A saludar. Vemos ahora unas estadísticas. Posesión de balón de 62% para España. 16 intentos. 6 de Noruega. Bueno. También es un poco relativo esos 6 intentos. Pero bueno. Ha dominado claramente España. Se le fue un poquito el partido en algunas fases de la segunda parte. Pero afortunadamente final feliz para las rojitas. 0-4. Líderes de grupo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.